El Foro de Adolescencia y Juventud sigue en marcha. Ayer tuvimos nuestra reunión de este mes, la verdad que con muchas propuestas lindas, con una amplia participación, realmente siempre pensando un poquito en los adolescentes, en la juventud de la villa, en qué cosas nuevas podemos ir pensando. Y en esta ocasión estamos convocando para el lunes próximo, a las 19 horas, en la Asociación Italiana de Villa General Belgrano, a una reunión a todas las organizaciones, personas, adolescentes, jóvenes, que estén haciendo algún tipo de expresión artística y si quieran juntarse para hacer una muestra anual, la idea es hacerla en diciembre, va a participar el Centro Juvenil, el Club de Amigos, el CAJ, la idea es que participen también los colegios, los scouts, algunos profesores de distintas expresiones artísticas como el arte, el folclore, y bueno, la idea es que sea como una gran muestra en la cual se pueda ver todo lo lindo que la juventud hace en Villa General Belgrano, y que bueno, los grandes podamos participar y ver todo eso positivo que hay dentro de la juventud de nuestro pueblo. En esta reunión entonces se va a terminar de diagramar esta muestra. Sí, el lunes la idea es terminar de cerrar a quienes las organizaciones o los chicos que quieran participar, seguramente van a estar los chicos colgados de la torre con radio abierta durante toda la jornada, y bueno, empezar a cerrar un poquito todo lo que tiene que ver con el diagrama del día. ¿Saben dónde se va a realizar la muestra? Ya tenemos un lugar, pero bueno, tenemos que solicitar la autorización municipal, y seguramente contaremos con el apoyo del municipio, que siempre ha sido generoso en ese sentido. La idea es hacerlo en el centro recreativo que está en Las Piletas.